Vaya manera de continuar este festejo, 68 años de una arena tan emblemática, vemos el reconocimiento en tus manos. Así es, a la gente le gustó nuestro trabajo, grandes vuelos, grandes rivales, nosotros sabemos trabajar, donde guste la pareja de los hermanos Fly, ahí estaremos. No fue nada fácil, se encontraron en el camino a grandes gladiadores. Sí, como lo venimos diciendo, la Escuela de los Toros Locos venimos representando y demostrando de qué estamos hechos. Esta vez nos tocó llevarnos la victoria y esperemos y nos demuestren y demostrarles de qué estamos hechos. Tan vigente esta arena San Juan como vigentes los Toros Locos. Así es, gran dinastía, señor Toro Negro, Dios lo tenga en su gloria. Nosotros estamos siguiendo la dinastía, no como toros, pero sí con sus enseñanzas. Enhorabuena, seguimos festejando este 68 aniversario de la arena San Juan. Así es, así es, mire, demostrando y celebrando con esta victoria, con esta victoria que los que ganamos fuimos de casa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.